El 19 de diciembre de 2004, Fidel Minamamani, un comerciante de 45 años, fue invitado por un joven estudiante a su vivienda, ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín, en la ciudad de Tacna, esto con el pretexto de venderle algunos objetos usados. Una vez allí, y a puerta cerrada, Fidel jamás imaginaría que aquel joven estudiante le arrebataría la vida de 40 martillazos, y luego lo descuartizaría. Cuando llegó la policía e ingresó al lugar, encontraron el cuerpo de Félix en un escenario escalofriante, pero lo peor sería revelado en los interrogatorios a los que se sometió el estudiante Alex McKenna. Este video es presentado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín en el curso de Criminalística. Alex McKenna nació el 10 de diciembre de 1979 en la ciudad de Tacna, Perú, y desde muy pequeño sufrió de abusos por parte de su padre, lo que le llevó a generar un sentimiento de venganza por el maltrato físico sufrido. A la muerte de su padre, fue a vivir con su hermana mayor, y su cuñado, y sus tres sobrinas. Más tarde, ingresó a la Facultad de Medicina y desarrolló una adicción por las drogas. La primera víctima fue su amigo José Alfredo Nina Javélez, a quien Alex McKenna extanguló tras golpearle con un martillo en la cabeza. El hecho ocurrió el 24 de enero, en la calle Modesto Molina, 272, donde vivía el infortunado. Según su propia confesión, el 5 de marzo de 2004, McKenna busca a su hermana para pedirle dinero. Sabía que Priscila acumulaba varios miles de dólares, fruto de los ahorros obtenidos del negocio familiar de venta mayoriza de pollos en los mercados de Tacna. A la medio en hecho, McKenna no preguntó, consumó el crimen, y mató a su hermana a martillazos, en el primer piso de su casa ubicada en la calle Santa Rosa, Manzana A22, en la urbanización musical Cáceres, la zona conocida como Ciudad Pérdida, en el cercado de Tacna. Luego, le cortó la yugular y dejó que se desangrara. Un minuto después, subía a las escaleras para acabar con la vida de su cuñado, Rafael Peso Gutiérrez. Lo atacó con el martillo una y otra vez, dejándolo tendido en medio de su dormitorio, y lo remató a cuchilladas. Según cuenta el asesino, su ropa y las paredes del dormitorio quedaron manchadas con sangre. El homicidio arruscó la habitación de sus víctimas y tomó dos mil dólares que encontró en una repisa. Los cuerpos fueron escondidos el mismo día y permaneció oculto hasta el amanecer. A la mañana siguiente, continuaría con la matanza, ingresando a los dormitorios de sus sobrinos, Amalia de Acalín, Diego e Iván. A estos dos últimos los dejó yo, mientras que Iván y Amalia los exanguló con un cable de electricidad. Amalia, la adolescente, fue violada por Maquera mientras agonizaba. Debía matarlos porque ellos extrañarían a sus padres y yo no podía permitirlo, decía Alex Maquera a la policía, mientras transcurrían las excavaciones. Al día siguiente, Alex Maquera contrató a tres obreros para que caben una fosa, con la excusa de querer hacer un pozo en la casa donde había consumado su crimen. Ahí enterró a los cadáveres de su cuñado y de su hermana, así como el de sus hijos. Así también, pensó en escribir varias cartas a los familiares de su cuñado y a los familiares de su hermana, contándoles de un viaje repentino y permanente a la ciudad de Arequipa. En caso estos familiares tengan dudas, Alex se encargaría de despistarlos. Era, por el momento y por los próximos diez meses, una coartada perfecta. Sábado 19 de diciembre de 2004, Lucía Cauna, la esposa de Fidel, Nina Mamani, se encontraba camino a la casa de Alex Maquera para hinagar por el paradero de su esposo. El comerciante, de 45 años, que horas antes le había indicado que iría a la casa de Maquera para comprarle unas herramientas de segunda mano y que no iba a demorar. Lucía tocó la puerta, pero nadie respondió. Se quedó toda la noche sentada frente a la casa de Maquera. Al amanecer del domingo, Alex Maquera apareció, pero no dio paradero de su esposo. Lucía sospechó algo extraño y dio aviso a la policía. Una hora después, volvía a la vivienda ubicada en la manzana A, al lote 3 de la urbanización Pedro Ruiz Gallo, acompañada por dos uniformados, que intervinieron en las afueras a Alex Maquera. Les llamó la atención una bolsa negra, que sostenía con cierto embarazo. Había una razón para la sospecha. Cuando lo abordaron, descubrieron que allí llevaban un cuchillo ensangrentado, un guachete, un afilador y un martillo algo oxidado. Lo detuvieron y llamaron al fiscal de turno para ingresar al inmueble. Una vez adentro, encontraron en una habitación el cuerpo sin vida de Fidel y Namamani. Maquera comenzó a haberlo atacado a martillazos, primero, y que luego lo estranguló con unas orillas. Que los cuchillos de la bolsa negra que la policía le incautó eran para descortizar el cuerpo de su víctima, y que lo había matado para robarle 500 soles. Tiempo más tarde, ya en la comisaría, reconocería y narraría los detalles de todos sus crimes. El tipo penal. Con respecto al caso en concreto, hay dos delitos por los cuales se le ha sentenciado al señor Alex Maquera, alias el loco de martillo. Uno es el delito de homicidio calificado por ferocidad, que está tipificado en el artículo 108 del Código Penal, inciso 1. Y el otro artículo es el artículo 173 del Código Penal, que indica que está tipificado en violación de menor de edad. Ahora, con respecto al sujeto activo, en el homicidio calificado nos encontramos ante un delito de naturaleza común, por lo que es necesario que el sujeto concurra con algún tipo de cualidad específica. Sin embargo, cabe decir que la víctima menor de edad era sobrina del sujeto activo, hecho que podría configurar el delito como feminicidio. Sin embargo, en la época en la que sucedieron los hechos, este todavía no está tipificado de esa manera. Es recién en el año 2011 que recién se incorpora y se modifica el artículo 107 del Código Penal a través de la ley 29.819. En tanto, el delito de violación de menor de edad también es un delito de naturaleza común, por lo que no es necesario que el sujeto activo concurra con algún tipo de cualidad específica. La conducta para estos tipos de delito, delito de homicidio calificado y violación de menor de edad, como ya anteriormente indiqué, entonces está en el artículo 108, inciso 1 del Código Penal, que exige que el sujeto actúe conforme el móvil de matar. Ferociedad, exclusivamente en este caso. Objeto del delito. El tipo penal del delito de homicidio calificado, como el de violación de menor de edad, son delitos típicamente materiales o de resultado externo. Entonces, para que se cumpla o se materialice este delito, se realizan actos que pongan fin a la vida de una persona humana, o la lesión a la integridad sexual de la menor, lo cual sí ocurrió en este caso de su sobrina Amalia, que aún estando viva, bueno, en un estado de agonía, por decirlo así, el sujeto, el lobo del martillo, la violó. Según los informes policiales o toda la información que tuvimos que recaudar para hacer el trabajo, Alex Maquera consumó el crimen la medianoche del 5 de marzo del 2004, cuando primero mató a su hermana a martillazos en el primer piso de la casa y degollándola. Posteriormente subió al segundo piso donde es contado a su cuñado y de igual manera con una gran ferocidad le propició algunos martillazos y para realmente matarlo y asesinarlo le produjo algunos cuchillazos para acabar con la vida de su cuñado. Posteriormente al día siguiente subió a matar a sus otros sobrinos en las cuales se encontraba una de sus sobrinas que justamente por la cual se le tipifica, se le imputa este delito de violación sexual de menor de edad porque según las pericias que se realizaron o los exámenes posteriores que se realizaron a los cuerpos la menor indicaba que había sido ultrajada y había sido ultrajada antes de su muerte. Es por eso que también se le tipifica este delito, se le imputa este delito al señor Alex Maquera. Estos hechos se tipifican de manera... Entonces, al realizar un análisis descriptivo de las características de los homicidios basados en el diagnóstico psicológico del autor dentro de las categorías de homicidas con trastornos por consumo de drogas y homicidas con trastornos psicóticos, se puede evidenciar que en cuanto al lugar de los hechos, en los homicidas que presentan un trastorno por consumo de drogas, el 43.5% de los casos ocurren en la calle, el 26% en el domicilio de la víctima, el 17% en un bar, el 4% en el domicilio del agresor y el resto en un lugar diferente. En los homicidas psicóticos, el 62.5% de los casos ocurren en el domicilio de la víctima, el 12.5% en la calle, el 8% en un bar, otro 8% en el domicilio del agresor y el resto en un lugar distinto. En cuanto a la relación agresor-víctima, en los agresores que presentan un trastorno por consumo de drogas, el 18% de sus víctimas son familiares, el 32% son amigos o conocidos, el 50% son desconocidos. En los agresores psicóticos, el 64% de sus víctimas son familiares, el 28% son amigos o conocidos, y el 8% son desconocidos. En cuanto a su tipificación, iniciamos por la ferocidad agravada, la cual consiste en matar por un motivo fútil, sin causa aparente, y en absoluto desprecio y desdén por la vida humana. Y por estar prevista específicamente, y ser un elemento constitutivo del hecho punible, en relación con el principio de especialidad, la conducta de Alex Maquera queda enmarcada dentro del artículo 108, inciso 1 del Código Penal peruano. En relación a su perfil psicológico, se evidencia una persona carente de afecto y remordimiento, aplanamiento emocional, calculador, frío y sin control de impulsos. Este es un asesino de tipo desorganizado, no planificaba matarlos, sin embargo, por uso, adicción y necesidad de conseguir dinero, se enardecía, no controlaba su cólera, no se evidenciaba planeamiento ni selección de sus víctimas, por lo tanto, su modus operandi, era en su mayoría, obtener dinero para consumir drogas, y el poco control de impulso, era lo que desencadenaba las muertes, que ejecutaba con un martillo, u objeto punzo penetrante. Actualmente, el loco del martillo, se encuentra en el penal de Pocoyay, por el delito de homicidio calificado, y violación sexual, cumpliendo la pena máxima, de cadena perpetua. ¿Cuáles fueron los resultados? El loco del martillo, cometió diversos homicidios, en distintos tiempos, con ocho víctimas, estando en pleno uso de su libertad, y dos ya privados de la misma. Hechos que genera dos reflexiones, a la legislación peruana, contemplando la modalidad del asesinato, en su calidad de homicidio calificado. Y en esta, el homicidio por ferocidad, que es matar a un ser humano, por motivos nimios, por sin razones, por el cómo me miró mal. O recordemos, cuando lamentablemente mataron a Prospero Merino, un famoso jugador de Lauritsch, que llegó a la Copa Libertadores de América, solamente porque se discutía, si él pateaba mejor los penales que Cubillas. O como esta joven, alias La Gata, que mató al chifero, porque estaba aburrida, porque le cae mal, porque la chocan, o porque tiene problemas, con el arroz chaufa, que no llevaba mucho pollo. Es evidente, que es un caso de asesinato, por ferocidad, y el marco de pena, es de 15 a 35 años. Sobre la base de justicia, y la violencia de dos platos, el psicópata, es, denominaríamos, como psicópata, al autor de este tipo de homicidios, ya que, mata por las puras. O también lo podríamos denominar, sociópata, tal cual, es denominado en Estados Unidos. De tal manera, que el diagnóstico de salud mental, requiere de buenos peritos psiquiatras, que por suerte, en el Instituto de Medicina Legal, tenemos algunos, pero siempre faltan muchos más, si queremos hacer justicia, en este tipo de delitos violentos. De tal manera, que es indispensable, que el Ministerio Público, cuente con el equipo de peritos psiquiatras, y psicólogos adecuados. Si no, habrá injusticia, de repente un psicópata queda libre, y esto explicaría, los crímenes atroces, que vemos diariamente, o de repente un enfermo mental, distinto al psicópata, que es inimputable, o se le debe reducir la pena, por debajo del mínimo legal, no tiene este tratamiento, que exige la ley. Porque el juez, no cuenta con la herramienta necesaria, que debe proporcionar el fiscal, una buena pericia psiquiátrica, o psicológica. Así las cosas, los hechos perpetrados, por el loco del martillo, denota, que este es un psicópata, mataba sin móvil específico, esto acentuado, con lo ocurrido, con sus dos últimas víctimas. Si antes se creía, que lo movía el dinero, demostró, que no fue así. A su antepenúltima víctima, la asesinó, por una pequeña diferencia, de palabras. Y bien, recordemos, que en el momento, de perpetrar los crímenes, destrozó las cabezas, de las víctimas, primero con martillo, propinando muchos golpes, luego los degolló, violó, una menor de 13 años, estando en agonía, ensangrentada, intentó descuartizar, a su octava víctima, lo hallaron, con los instrumentos, entre sus manos, incluso le cercenó, las manos, a su penúltima víctima, y le desprendió, el cuero cabelludo. La crueldad extrema, efectuada por Alex Maquera, podría haber sido, una circunstancia, calificante, para la tipificación, del delito, como para su posterior condena. Sin embargo, el aspecto principal, a analizar, en sus crímenes, no es la forma, en que los realizó, sino el motivo, que los llevó, a cometerlos. Entonces, en este caso, la ferocidad, fue circunstancia, calificante, para la tipificación, del delito. Así, de esta manera, el loco del martillo, cometió los asesinatos, con ferocidad, como circunstancia, agravante. Tomamos, en cuenta, la aplicación, del principio, de especialidad, pues el artículo 46, regula, la comisión, de un delito, en general, mientras que, el artículo 108, regula, específicamente, el delito, de homicidio, en virtud, de este principio, de especialidad, corresponde, aplicar la norma, que se regule, el hecho, de manera, más exacta, no habiendo duda, en que, esta es la del artículo, 108, inciso 1, del código penal. Conclusiones, finalmente, hablaremos, de las conclusiones, a las que hemos arribado, en el presente trabajo, primero, es innegable, la extrema crueldad, con la que Alex Maquera, quitó la vida, a sus víctimas, así, a todas ellas, según, su propio relato, las atacó, con un martillo, dejándolas indefensas, y posteriormente, procedió, a atacarlas, con un cuchillo, degollándolas, y dejándolas, de sangrarse, hasta morir, incluso, a una de sus víctimas, una menor, de tan solo, 13 años de edad, la atacó sexualmente, mientras ella, aún agonizaba, estos actos, podrían haber encajado, perfectamente, en el vivo penal, de asesinato, con extrema crueldad, sin embargo, los crímenes, cometidos, por Alex Maquera, deben enfocarse, no solo en la forma, en la que fueron cometidos, sino también, en el móvil, que lo impulsó, a cometerlos, segundo, la ferocidad, del artículo 108, del código penal, consiste en matar, por un motivo fútil, es decir, una causa, aparentemente, significante, o sin causa aparente, así, el agente, denota, una gestión despreciable, con distinto, de perversidad, hacia la vida, este motivo fútil, podría acreditarse, con el análisis, de la existencia, de su porción, entre lo realizado, por la víctima, y la reacción, de medida, que tuvo el homicida, en el caso concreto, Alex Maquera, actó por el motivo, de conseguir dinero, para seguir manteniendo, sus servicios, y su diversión, las cantidades, de dinero, que logró sustraer, a sus víctimas, no fueron considerables, estando entre los 200, y los 2000 dólares, sin embargo, esto no le impidió, de ninguna manera, acabar con la vida, de todos ellos, de una manera, muy cruel, tercero, el criterio, adoptado por el tribunal, al tipificar, los hechos cometidos, por Alex Maquera, Atencio, como homicidio calificado, en la modalidad, de ferocidad, entendida esta, como un móvil, fútil, para cometer los asesinatos, fue el correcto, pues lo que motivó, a Alex Maquera, Atencio, a terminar con la vida, de seis personas, fue el conseguir, pequeñas cantidades, de dinero, que le permitieran mantener, sus adicciones y diversión, así pues, al hacer uso, del principio, de dubio, próreo, y del principio, de especialidad, fue, una acertada decisión, del tribunal, de considerar, una adecuada tipificación, la del homicidio calificado, en la modalidad, de ferocidad, así también, el cuantum, de la pena, que fue condenado, resulta el adecuado, pues, por la forma, en la que fueron cometidos, estos homicidios, la cadena perpetua, era la única salida, que le podría haber quedado, al autor, Recomendación, tras el análisis, del caso, de Alex Maquera, de la vecina del martillo, como grupo, hemos considerado oportuno, señalar las siguientes recomendaciones, Primero, al momento, de analizar, los hechos, de algún delito, es necesario, diferenciar, claramente, cuáles son los conceptos, a los cuales, atañen, las diferentes circunstancias, que se pueden, adecuar, dentro de un solo tipo penal, en este caso, una diferenciación, clara, entre ferocidad, y excema crueldad, Segundo, en términos de investigación, de un caso criminal, similar, al presente, no basta, con simplemente, determinar los hechos, y circunstancias, en que fueron cometidos, los homicidios, sino que, es igual de importante, hacer un análisis, criminológico, a fin de establecer, cuáles fueron las causas, que determinaron, que el autor, cometa estos, delitos, y finalmente, tercero, como es conocido, años después, de ocurridos estos hechos, en el 2019, Alex Maquera, volvió a cometer, dos homicidios, esta vez, encontrándose, recluido, en un penal, esto, nos lleva, a recomendar, el realizar, un análisis, profundo, de las condiciones, en las que se encuentran, los reos, que evidentemente, tienen trastornos, o alteraciones mentales, pues como se ha visto, el simplemente, encerrarlos, no garantiza, su resucitación, ni la no comisión, de futuros delitos. A nombre, de todo el grupo, que realizó, esta investigación, les queremos dar las gracias, por la atención prestada, y despedirnos, muy afectuosamente. Hasta luego.